Fotografía, como antiguamente, se utilizan sales de plata, que en mi caso el blanco-negro viene de la plata, que es fotosensible, tiendose la sensibilismo dándole a luz, que sería la luz, esta imagen que hemos visto ahí dentro en el vídeo, es la imagen que voy a grabar y la correcta cantidad de luz que entra me ayuda a obtener la imagen. Fotografía es escribir con la luz y la luz es el elemento principal. Siempre hace falta la luz para formar una imagen. Pero digo, una vez, si tú lo puedes ver, es porque se puede fotografiar. Si no lo puedes ver, no lo puedes fotografiar y necesitas luz artificial, de hecho hay flash. Hay una emanación de la luz por rebota y una emanación de luz por esencia del ser. Ahora lo vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!